En la zona de murales del edificio sede de la Suprema Corte, el ministro Luis María Aguilar Morales inauguró el Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina. Declaro inaugurado el 22º Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina. Así comenzó en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reunión más importante en materia de justicia constitucional en la región. Y desde sus orígenes ha sido un espacio muy valioso para compartir experiencias y promover políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de la impartición de justicia constitucional, también al ejercicio pleno de los derechos humanos. El ministro presidente dijo que el Tribunal Constitucional de México siempre ha refrendado su vocación por el diálogo y el intercambio de experiencias como herramientas fundamentales para la promoción y desarrollo de los derechos humanos en la región. Explicó que la reunión se centrará en cuatro temáticas de gran relevancia, principalmente el debido proceso en el sistema penal acusatorio. Con el debido proceso legal, entendiéndolo no como un obstáculo ni un pretexto, sino como una garantía para todos los habitantes de nuestros países. El debido proceso hace que las cosas se hagan bien, no por presunciones, por inferencias mediáticas o porque se cree que alguien es culpable. Por tanto, mientras no existan pruebas lícitas que así lo demuestren, los jueces no pueden seguir por el camino fácil de condenar a alguien por las apariencias. Luego de resaltar que el Poder Judicial de la Federación cumplió con anticipación la tarea de implementar el nuevo sistema penal a nivel federal, aseguró que los jueces tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos. El control de convencionalidad, la inejecución de las sentencias y el lenguaje constitucional y de la comunicación de las sentencias son las otras temáticas que abordarán los presidentes y magistrados de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina. La realización de este evento en este gran país no es casualidad. Es expresión del compromiso reiterado de México en los valores que sustentan el concepto de Estado de Derecho y su vocación internacionalista. En la ceremonia se destacaron también los desafíos que tienen los tribunales constitucionales. La independencia de los tribunales constitucionales se encuentra bajo un constante acoso. Resistir estas presiones por el bien del funcionamiento del Estado democrático, de derecho y por tanto por el bien de los ciudadanos y las personas que quieren desenvolverse en libertad e igualdad de oportunidades es una de las tareas más complejas para cualquier tribunal constitucional. En la ceremonia estuvieron presentes nueve de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Canal Judicial, Juan Carlos González.